Este lunes, el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, entregó la pavimentación integral de la calle Niquelado a habitantes de la colonia Hogares Obreros, en la que se invirtieron 2.2 millones de pesos en beneficio de más de 2.500 personas. Explicó que además de la pavimentación, también se realizaron trabajos para renovar la red de drenaje y de agua potable con el objetivo de evitar inundaciones en la zona. Lo que sí les sé decir es que hoy tienen una calle para más de 25 o 30 años de concreto hidráulico. Todo lo que estamos pavimentando en Soledad de Graciano es con concreto hidráulico. Eso les garantiza una alta durabilidad para que ya no se inunden también porque obviamente se cambió todo lo que es la red de drenaje, sí también la red de agua potable. El funcionario comentó que el municipio ha tenido un gran crecimiento urbano en este último año y en ese sentido aseguró que se llevará a cabo la rehabilitación de más calles en distintas colonias de la ciudad. Vamos a seguir trabajando para que en cada año mínimo avancemos una calle más en cada una de las colonias, no nada más en Hogares Obreros, porque ese es el propósito de esta administración municipal, seguir avanzando. Si cada administración municipal hiciera una obra por pequeña que fuera cada año, hoy estuviéramos viviendo en otro Soledad. La obra se realizó en el tramo de la calle Prados de Copalciu al anillo periférico oriente. Este representa 220 metros lineales, la colocación de 1.760 metros cuadrados de concreto en pavimento, 440 metros lineales en concreto de guarnición, 616 metros cuadrados de banquetas, 440 metros lineales de red de agua potable, 226 metros lineales de red de drenaje, 6 pozos de visita, 58 tomas domiciliarias, 2 cajas de válvulas, 8 rampas para personas con discapacidad y señalética diversa. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.